Hola mis amigos, que tal? Nuevamente estoy aquí para enseñarles unas técnicas que se utilizan en arcilla polimérica y se utilizan estas pinturas que en si no son pinturas, son tintas que la base es en alcohol y se llaman alcohol ink viene en diferentes tonalidades entonces vienen estos envases esta es una de las tantas marcas que hay esta yo la pude conseguir en Joens no hay ni en Michaels y las que tenían eran esta marca aprovechando los especiales pues me hice de unas cuantas yo me puse a inventar con ellas y cogí una lámina de arcilla polimérica le hice unos adornos le pasé unos adornitos la texturicé y cogí el cortador de florecitas que yo había hecho no sé si se acuerdan del tutorial pero les voy a poner el link por si desean hacerla estas yo las hice con estas tintas las pasé por donde yo siempre las glacié con cera de piso y miren que bonitas quedaron pero estas que están aquí no les pasé cera porque ni las glacié porque quería que ustedes pudieran ver los colores miren este verde es este que está aquí es un verde bien bonito brillante este es un chinita que es este que tengo en la mano el azul I mean this one el azul el violetita el color orquídea es precioso el color turquesa el color amarillito no es dorado es amarillo porque de estas vienen en dorado vienen metálicas pero yo no las conseguí es que se se van rápido porque la gente les utiliza mucho primeramente las personas las estaban utilizando para hacer proyectos de scrapbooking donde ponían las fotos y ponían los marquitos y la pintaban con este tipo de de tinta pero sirve también para utilizarla en arcilla polimérica y quedan unos preciosos yo voy a tratar de que me queden bonitos unos diseñitos que que voy a hacer porque quiero unas pantallitas florales con los colores de la primavera que son esos colores chinitas y hacer una mezclita de colores se pueden utilizar uno encima del otro para hacer otro tipo de colores y se recomienda siempre tener unos Q-tips cualquier cosita que le caiga a la alcilla entonces el solvetito que les voy a enseñar como es que lo vamos a usar los moldes aquí yo tengo agua para erosiar los moldes para que no se me peguen a la alcilla polimérica aquí tengo alcohol se va a utilizar vamos a utilizar alcohol al 90% o al 70% cualquiera de los dos ¿por qué? porque con esto vamos a los colores los vamos a degradar un poco y que corran unos con otros ya ustedes van a ver entonces aquí tengo alcohol también al 90% y lo voy a utilizar para ¿cómo es que le dicen? este para degradar los colores viene un líquido pero tampoco se consigue pues yo lo que hice fue que intenté con alcohol y mira me quedó chévere voy a utilizar estos moldes marca Sculpe voy a dejar el link vienen así yo recorté estos dos que venían venían con este vamos a ver si se ven son los diferentes estos los voy a dejar en un ladito y vamos a comenzar con nuestro proyecto aquí tengo ya previamente son muchos potecitos previamente yo tenía una había condicionado un paquetito completo completo de arcilla polimérica esta arcilla la tenía yo guardadita y es marca Sculpe 3 es bien pegajosa y yo dije vamos a ver voy a utilizarla voy a hacer unas pantallas como son para mi uso no me molesta si se parten con el tiempo pero se pueden hacer también con Sculpe 3 pero vamos a ver como me quedan ok bueno lo primero que voy a hacer es que voy a rociar con el agua mi molde y voy a comenzar a a texturizar mi arcilla polimérica mi arcilla polimérica levanto un poquito y tengo que aquí estos moldes son muy buenos ¿sabes? son un poquito caros pero tienen unas formas preciosas y poco a poco uno va comprándolo yo no los compré de la noche a la mañana porque imagínense no lo apreté mucho y esto es lo que me pasó tengo que apretarlo más déjame coger con el rodillito vamos a suavizar un poquito esto que hice esto es una manchita que tenía a ver lo que le digo una manchita que tenía la el un poquito de alcohol y miren como se va la marquita ese es un truquito y sirve también este mismo truquito cuando a uno se le se le se le ensucia porque miren la silla polimérica todo lo recoge la poliusa las partículas de cositas bueno una cosa increíble voy a volver de nuevo pero le voy a poner más presión vamos a ver si ahora así por una esquinita ok miren que bonito quedo déjame enseñarles la textura aquí que la texturice ahora voy a hacer lo mismo al ladito porque las quiero por eso es que corte el molde porque quiero seguir una secuencia voy a hacer unas cuantas pantallitas y las quiero grandecitas ok ahora aquí mismito pongo el molde y saco otro patrón igualito y puse el molde aquí al ladito de la otra textura de la otra que estaba texturizando y vamos a ver por una esquinita aquí aquí en el fondo una de las cosas que mucha gente se piensa es que wow me encantó déjame ver si me da para las dos 1 2 déjame hacer esta otra de aquí que que si es segura para uno hornear la arcilla y sin porque el alcohol se evapora y lo que se queda es el líquido y no hay ningún problema cuando uno lo pone en el horno y como la arcilla polimérica solamente lleva una pequeña un pequeño grados de temperatura pues no hay problema incluso se pueden utilizar papeles para ponerlo encima de la yo uso una docetita de cerámica esta yo la compré valga me Dios hace tiempo en Home Depot ok miren aquí ya tengo mi arcilla bien arregladita y lo que voy a hacer es voy a cortar los bordes estos bordes los voy a recortar miren miren que la 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 scurpee 3 es bien 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 pegajosa ok ahí ya tenemos voy a poner por acá junto con la otra que me había deslaborado nuestra arcilla ok déjame ver si puedo poner esto un poquito más para que ustedes lo vean en globes ok ahí para que vean lo que voy a hacer con ella yo tengo este color chinita que es precioso tengo este color olquidia voy a utilizar este color verde y voy a utilizar también este colorcito azul ay no el turco eso se ve bien bonito ok que voy a hacer lo primero que voy a hacer es voy a poner el disolvente que en este caso es el alcohol lo voy a pasar por encima deje la arcilla ok entonces voy a comenzar a echarle gotitas a ver como vean aquí tengo este amarillito a mi este chinita no algo que le tengo que decir es no utilicen el vienen unas pinturas que son parecidas a esta pero son para resina no se les ocurre usarlas porque no le van a servir yo lo hice y me no se me dañó la arcilla porque la tuve que unir con la pintura porque no ok aquí tenemos ya y ahora vamos a emplear nuestro solvetito para para empujar la pintura y que se se riegue en todo sitio ven que bonito se está quedando ok ok ahora yo cojo este kitip y también puedo coger una toallita para quitarle todo ese exceso en las orillitas si veo que me queda muy oscuro lo que puedo hacer es que con el rociador le puedo poner un poquito más de alcohol y continual ve yo tengo unas toallitas de cocina y voy a quitarle el exceso ok a mí me gusta tener el área limpia porque la arcilla polimérica es una cosa que hay que se ensucia coger el polvo entonces aquí voy como no tenía disolvente pues utilicé el alcohol el mismo alcohol y como todas están hechas de alcohol ese es su componente principal pues no hay ningún tipo de problema les voy a mostrar un poquito más de cerca el trabajo si ustedes desean le pueden quitar un poquito más de color o añadirle algún otro color que ustedes deseen pero créanme esto se va a ver bien bonito una vez esté seco tenemos tenemos secar yo le voy a añadir un poquito de azul porque no tiene muy mucho como por aquí necesita un poquito más de azul que ustedes pueden utilizar los colores que ustedes deseen porque de estos vienen más todavía más diferentes colores ahora lo que falta es dejar nuestra alcilla polimérica para que todo ese alcohol se evapore entonces nosotros cortarla con el como se dice la con el molde que queramos entonces meterla al horno pero mientras tanto hay que dejarla que se seque completamente y como es alcohol no se tarda mucho bien yo regreso tan pronto esté ok ya esté seca para entonces mostrarles como vamos a seguir trabajando con ella hasta ahorita de regreso vengo con mi pieza mi lámina de pasta ya seca ya se secó entonces voy a proceder pues a cortar mis pantallitas busco el sitio que más me guste voy a coger este que está aquí y luego el que este de acá me gustó este me gustó ok esta es la parte de abajo de la pantalla y ahora voy a hacerle la parte de arriba la parte de abajo de la pantalla y ahora voy a verificar si puedo hacer también una surtillita y ahora voy a verificar si puedo hacer un ya me veo si me quedan tengo que comprar unos cuantos pero no sé si me queden ya porque he hecho unas cuantas sortijas no sé, no los encuentro ay, pero conseguí otra cosa mejor son estos moldes de forma de florecita debo aprovechar, verdad, todo el trabajo que hice aquí voy a utilizar este cortador voy a hacer mis florecitas aquí tengo este mira para este otro también vamos a ver como vamos a cortar porque yo quiero hacer unas cuantas cositas quitamos poquito a poquito estos sobrantes sirven para hacer otras cositas las cojo con mucho cuidadito porque como es la Sculpy 3 y están pegajosas déjame ver donde yo puse mi exacto blade ok, ahí las tengo miren como van a quedar lo que tengo ahora que hacer es el orificio que lo voy a hacer con esta aguja que compre esto es un set de tres agujas que viene en marca Sculpy y con ellas se pueden hacer muchísimas cosas entre ellas hacer medias perlas lo pueden enseñar les voy a mostrar aquí ya tengo este pedacito ahí queda la media perla voy a poner el más finito porque es el que voy a utilizar aquí déjame enseñarles déjame enseñarles porque miren esta es la media perlita voy a dejar la media perlita porque esa no la voy a usar ahora pero si voy a utilizar la aguja para hacerle el orificio como es mal que Sculpy 3 hay que ir con mucho amor cualquier cosa yo después con mi drill mi ay dios mio el drill este le hago le hago los agujeritos los orificios disculpe pero es que a veces uno yo por lo menos a veces se me hace difícil acordarme es uno que yo compre un drill que uno hace agujerito este un taladro perdone mi taladro pequeño vengo y entonces hago el orificio un poquito más 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 grandecito porque no quiero que se me vaya a afectar mi diseñito mira como este aquí esta la voy a dejar así porque voy a hacer unos unos pinchecitos pero que esto aquí como que me quedó medio feíto ok ahora si entonces lo que procede ahora es uno colocando en el horno a la temperatura que dice el paquetito de la arcilla y si más no me equivoco es 275 por 30 minutos vamos a ver entonces regreso más adelante con el cuando ya esté eh ten hechas las piezas porque voy a utilizar para la parte de encima eh como se llama eh UV eh resina eh UV que es esa que se utiliza la lamparita para que ustedes vean cómo se utiliza y lo bonito que queda hasta ahorita disculpen este estaba tratando de poner la 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 cámara cámara y como es una cámara nueva todavía no la sé trabajar mucho no he tenido tiempo de bregar mucho con ella pero tengo que hacerlo es que esta semana que viene ahora voy a tener muchas citas médicas incluso en hacer un estudio y y y y verdaderamente se me se me va a ser un difícil estar haciendo los los eh los tutoriales los aquí tengo la la cosita plástica esta de goma que en sí es un es un un moldecito pongo esto aquí limpio mi palito y lo pongo en mi en mi eh lamparita eh estas estas me se me tardaron aproximadamente eh 20 minutos de 3 en 3 minutos 3 3 3 3 3 3 y la seguía pero vale la pena porque miren que bonitas quedan quedan bien brillosita y esta parte de atrás yo la puedo eh le puedo le voy a dar es que le voy a hacer le voy a pasar una capita del de este producto este producto es muy bueno sirve para eh darle ese brillo a a los proyectos de 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 arcilla polimérica y a otras cuantas cosas pues se utiliza en muchos sitios en muchas cosas eh de construcción eh este tiene este es a base de agua todo lo que usted le vaya a poner de estos eh barnizos eh terminados protectores y eso tiene que ser a base de agua si ven bien vamos a ver si si lo coge es que aquí dice que tiene que ser una base en agua pues este este yo lo utilizo cuando hago este tipo de de trabajo pero el más lo más que yo utilizo para barnizar mis piezas son es la la cera de piso esa cera de piso es bueno se lo digo verdaderamente aparte de que es súper económico deja las eh las deja bien 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 brillosita miren estas que yo tengo aquí son las las que yo yo las pongo así en hileritas las sumerjo en el pote que yo tengo un pote de que venía mayonesa un pote grande de mayonesa como es plástico pues los sumerjo y después las pongo a que ellas se chorreen o sea que boten todo ese sexo y ellas mismas se secan en un pequeño tendedero que tengo en el fregadero y yo creo que ah vamos a hacer una cosa otra cosa que me faltaba enseñarles es hacer el ok ahora hacer el hacerle las perforaciones a nuestras piezas yo tengo este pequeño drill taladrito que yo lo utilizo en la con la computadora lo enchufo ahí entonces ven es bien bien versátil es bien bueno lo pongo en la pieza y lo pongo en la pieza y por la parte de atrás también y ya tengo empieza ya con su agujerito su orificio para ponerle yo no sé si a este yo le no vamos a ver aquí así así uy hoy he estado bendito que vida he pasado hoy bien ya 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 tengo mis mi piecita hay unos que son manuales pero yo no puedo utilizarlos por el hecho de que me hace daño a las manos por eso no lo no lo uso ok estos jump rings aquí ya yo tengo mi pieza ya le hice los orificios y voy a ponerles unos cuantos comience con esta y que le puse tres ok ok vamos a coger este y vamos a colocarlo por aquí también uno puede coger y ponerle perlas a mí me gusta hacer este los trabajos que que yo las pantallitas que yo hago que regalo le pongo perlas junto con la silla polimérica las perlas que hago este tipo de 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 proyecto que hago ok aquí pongo así la cierro bien ok ok ahora entonces entre una y otra voy a ponerle otro jump ring el déjame cerrarlo ya la tengo la pantallita tengo que pasarle un pañito aquí porque se me sin querer utilice el pañito que estaba entonces aquí le puedo poner le hice un orificio para poner el ganchito pero no sé si le ponga el ganchito porque se me va a ver muy larga bueno si total vamos a ponérselo déjame abrir el champú voy a ponerlo ahora le tengo que dar una vueltita a esto porque para cuando lo ponga me quede de frente miren que bonita quedó le voy a hacer una terminación y de aquí voy a ponerle unas perlitas para que esto no se vea tan tan vacío pero miren que facilito ya está nuestra pantallita hecha con teñida con esto con 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 tintas de de alcohol yo estuve hablando con unas amigas mías y me dijeron ¿cómo? que con alcohol tinta con alcohol eso yo nunca lo había oído y es que como yo utilizo yo tengo la internet y no la utilizo para estar chateando no yo la utilizo yo la utilizo para hacer mis mis tutoriales y para chequear tutoriales en otros canales de hecho todos estos tutoriales están en inglés y muchas personas no no lo hablan y yo lo que hago es que lo hago en español y si alguien quiere que yo le dé el link de donde lo cogí pues me lo dicen en los comentarios y yo les paso el link porque yo lo que deseo es que la persona pueda utilizar su su creatividad y haga cositas mira ahora con lo mal que está la situación económica esto no cuesta casi nada pero se ve tan bonito y la persona que usted le regale esto dice ay eso es handmade es hecho a mano mira que bonito y usted le hace el día y usted le hace el día a la persona bueno pues eso es todo por el momento y regreso bueno no ya terminé con esto ya hice el de la sortija y nos vemos en el siguiente tutorial si lo desean pueden suscribirse a mi canal de gratis y si tocan la campanita al suscribirse cada vez que yo suba un video lo reciben ustedes una notificación diciendo que yo subí un nuevo video y tengo muchísimas cosas que poquito a poquito poquito a poquito he estado comprando para enseñar y mostrarles como hacer porque se pueden utilizar hasta con pinturas acrílicas la arcilla sin todavía meterse al horno bueno una cosa se usan con stencils con con unas pegatinas con unos stickers yo compré unos en 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 Sculpey que es la 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 compañía que 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 hace todas estas arcillas y que yo me quedé asombrada pero bueno nos vemos y que tengan buen día